¡Uuuuus! y y y y y y y No te rindas ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! 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 ¡Cabrón! ¡Qué campero! ¡Es el puto colega! ¡Qué puto escujón! ¡UAB de respuesta en el imoralizado! ¡Hola! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hasta el puto escérico! ¡Hasta el puto escérico de puta! ¡Hasta el puto escérico de puta! ¡Uy! ¡Sandar! ¡No la pelaste! ¡Uy! ¡Pum! ¡Nos hizo caca! ¡Mierda! ¡Hasta el puto de mierda! ¡Contacto! ¡Sí! ¡Es que campero! ¡Es como A! ¡La percepción de la realidad! ¡Sí! ¡La percepción del multijugador completamente! ¡Sí! ¡La percepción del multijugador completamente! ¡Sí! ¡Mierda! 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 ¡Uy! ¡Mierda! 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 ¿Al qué? ¡Al... ¡Al Beatle! ¡El helicóptero! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Parecer! ¡ naparecer! ¡Mierda! Yo pienso que era el que... me fue un tiro lejano me fue un tiro lejano otro mas y aqui el slipper trofi amenazas en el trímetro ubicacion actualizada capturemos el punto caliente tenemos unos atrás ah hijo de puta no otra vez tiene la bengala tiene la ventaja del otro se las puse por zapo ah esta de serio? no corto corto limpeza un tiro lejano un tiro lejano cambiando cargador un tiro lejano listo para la misión punto caliente punto caliente ay son dos carajo muy buena no como que y el marquer no me da cuenta sal directo sal directo sal directo sal directo sal directo sal directo con tu contacto cargando tiene uno carrión es el lado cobertura desplegada recargando recarga esto es el saliente punto caliente reubicándose atención amenazas en el perímetro para salir solicitando reconocimiento aéreo ahí se mataron un tiro área actualizada vamos al punto caliente y cargando 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 ¿Qué parás por eso? Mierda Vitroso Me quedé sin par Me estaba recargando ¡Aguanta como los dioses! ¡Uy eso! ¡Corre mamabicho! Listo ¿Pero es enserio? Se pega la mira contra una esquina ¡Qué asco! Flu, exitoso noob ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Predecible! ¡Oh, shit! ¡Mierda, mierda! ¡Ahí te doy este! ¡Mierda, mierda! ¡Ay, por mí me tiró lejano! Muy bien Ese me va a reportar, si, esta se salio, si, dijo, yo no voy a jugar con otra hack, por menos me han acusado Manos rápidas en linea, el objetivo alfa esta en peligro, recupéralo Ese me va a recargar Ah, caos, mierda con su, puto escudo Ese mismo Los hacks Antes se le drop shot a la puta de tu vieja Te apelaste, no se le drop side a la puta madre Hay más Overall Completo Ya me baila ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Macos! ¡Aaah!